Estamos con Connie Ansaldi. Ella es consultora de innovación, publicista, una potente conferencista internacional y emprendedora del mundo blockchain. Bienvenida, Connie. ¿Cómo estás? Muy bien. Se te ve bárbara. Ay, muchas gracias. No me ves, pero me ves. Connie, antes que nada, quiero empezar preguntándote qué es la blockchain y qué uso tiene. La blockchain lo que permite es llevar un registro seguro, transparente y descentralizado de operaciones digitales sin que intervengan terceros. Esta es la característica principal que tiene. Y esto hace que sea muchísimo más seguro, además. ¿Y hay diferentes tipos? Sí, hay muchos tipos de blockchain. Está la primera y la principal, o sea, la madre de todas, que es Bitcoin. Cambió realmente el mundo, sin lugar a dudas. Ahora hablemos de finanzas. ¿Qué tiene que ver con la Web 3? Te hago un breve resumen. En la Web 1, nosotros los usuarios solo podíamos tomar información de Internet. En la Web 2, podíamos, además, boom de las redes sociales, subir información a la red, ¿no? A través de las redes sociales. En el caso de la Web 3, nuestra llave de entrada es nuestra wallet. Y nos la llevamos con nosotros a todos lados. Nosotros custodiamos, no solo nuestras operaciones, sino también nuestra información. Y el tema de por qué es transparente es porque todas las operaciones que nosotros realizamos quedan alojadas en la blockchain. Por eso se dice que es trazable, transparente y transferible. Las famosas 3T. Por ejemplo, si alguna empresa decide cerrar su aplicación, se lleva todos los followers que nosotros tenemos con ellos. O si nos da de baja la cuenta. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Perdemos todo nuestro capital? Con nuestras billeteras custodiadas por nosotros mismos, es nuestra responsabilidad recordar nuestros datos, porque nuestros datos son propiedad nuestra. Bueno, Connie, y NFT, ¿a dónde entra en todo este discurso? Desde el inicio de la humanidad, las personas coleccionan piedras como registro de qué han pasado por aquí. Hoy por hoy los NFT's son la evolución del arte y la evolución de las colecciones. ¿Sos prolija en tus finanzas personales? No. Cero. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, te tengo que decir la verdad. Bueno, muy bien. ¿Usas aplicaciones bancarias? Obviamente. Es más, detesto ir al banco. ¿Alguna vez te quisieron estafar o fuiste víctima de una estafa? No. Soy muy, muy atenta. Es muy difícil engañarme digitalmente. Me han roto el corazón. Pero digitalmente engañarme con una estafa es muy complejo. ¿Cómo es el alias que no te animaste a poner? Compren Carnaval Art. Bueno, Connie, yo quedé fascinada con lo que me contaste, pero... ¿Entendiste? Entendí. Decime la verdad. Comencé a entender. Bien. Es un proceso, un camino. Sí. Los que recién arrancamos. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Estamos en los inicios de todo este nuevo cambio de paradigma. Y es muy importante la actitud que uno tiene hacia lo nuevo. Si vos decís, ay, no, esto no es para mí, esto no lo voy a entender, esto es muy complicado. Bueno, vas a llegar mucho más tarde y vas a tardar muchísimo más tiempo en absorber el conocimiento. Bueno, Connie, gracias. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, sos un amor. Gracias por verme siempre, aunque no me ves. Pero siempre estás como la blockchain. La blockchain.